Bueno, buenas tardes. Me había comprometido a hablar un minuto más que el señor Cuevas, pero lo voy a dejar estar. No se asusten, porque hay alguna diputada que me ha pedido que tenía algún plan antes de las doce de la noche. Bueno, aunque parezca mentira, después de ir al señor Cuevas, esto no se trata de enmendar la plana a su portavoz y, por tanto, hacer un nuevo debate sobre el estado de la región, sino que realmente de lo que se trata es de defender, ¿no? Estamos en la parte propositiva del asunto. Es verdad que entra dentro de la cuestión, porque, claro, todo puede ser interpretable, matizable y explicable como quiera. Pero, al final, enredar en vez de en el aspecto propositivo, que es lo que le correspondería, en el aspecto de crítica al estado de la región entiendo que poco favorece y, nuevamente, nos aleja de lo que son las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas. Porque, efectivamente, esto, que lo hacemos por la tarde, después de un día largo e intenso, quizá debiera ser considerado por todos y cada una de nosotras como la parte esencial de este debate sobre el estado de la región, porque hablamos de lo que nos queda por hacer a futuro, la parte más propositiva, la parte más importante, una vez diagnosticada la situación, qué soluciones y qué salidas le vemos. Yo voy a defender las propuestas de resolución, no una a una, como parece que hacen otros grupos, sino fundamentalmente por bloques y hablando del concepto general, porque entiendo que todas y cada una de las diputadas de esta cámara ya las habrán leído y tendrán su opinión formada al respecto. Por tanto, las hemos separado por bloques, entendemos que debemos hablar fundamentalmente –y siguiendo el hilo también de lo que ayer la presidenta anunciaba en el debate del estado de la región–, fundamentalmente, inicialmente, de ese apartado tan importante que es el de economía y empleo. Eso que, si oyen ustedes a los señores de ciudadanos, les dirá que es técnico y no ideológico, porque, como les decía esta mañana, la falta de ideología, en su caso, pasa por imponer la suya. La de los demás es ideología y lo suyo es la verdad absoluta. Pues, bueno, nosotros consideramos que en el ámbito de la economía, como ciencia social, que hay distintas opciones y modelos. Y decía esta mañana que no vamos a renunciar a la batalla ideológica, porque entendemos que es la cuestión fundamental. No podemos seguir incidiendo en modelos que ocultan lo que hay de fondo realmente detrás de las políticas. Y en el ámbito de la economía es necesario seguir avanzando en las medidas que, desde el principio, tenemos contempladas en el acuerdo de Gobierno, que en materia fiscal impusimos desde aquel primer presupuesto, que pasa fundamentalmente por grabar a los que más tienen para poder hacer políticas sociales más redistributivas. El objetivo prioritario que tiene que tener la fiscalidad. Por eso, planteamos, por un lado, el impulso también en el ámbito del Estado, que es a quien le corresponde, el impulso también a esos impuestos que graben a las grandes fortunas. Se ha quedado demostrado, decía esta mañana, que hacer políticas copiando a la derecha, al final abre los caminos a la derecha. Y miro al lado del Grupo Socialista, porque es evidente que corresponde recuperar la esencia de aquel acuerdo programático. Lamentablemente, ayer anunciaba el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, en contra de todo lo que había anunciado en los últimos meses, que bajará el IVA sobre la electricidad, después de haber dado cientos de veces explicaciones del efecto negativo que pudiera tener y ningún efecto positivo. Algo que ya ha ocurrido y que podemos ver prácticamente con el impuesto sobre el carburante, ¿verdad? Que esa bonificación de los 20 céntimos al final se concreta en que hayan aumentado sin precedentes los beneficios de las petroleras. Nunca ha estado el carburante tan alto, a pesar de que el petróleo no está en los niveles más altos. Por tanto, o incidimos directamente la fijación de precios o, lamentablemente, no resolveremos los problemas de los ciudadanos. Es necesario hacer un cambio de modelo productivo también en ese plan de reindustrialización que, desde luego, todos coincidimos. Impulsar nuevas economías. La nueva economía de cuidados debe ser un eje fundamental, pero también la economía circular, todo lo que tenga que ver con esa energía verde. También reconocer el papel que en el sector primario tiene esta actividad. Son muchas las propuestas de resolución en materia de protección a la agricultura y a la ganadería en nuestra comunidad y, fundamentalmente, todo lo que tiene que ver con los controles para que esa ley de la cadena alimentaria, esa modificación sobre la ley de la cadena alimentaria, que algunos votaron en contra, pero que nosotros consideramos que es el eje fundamental, no puede permitirse, porque, además, vulnera la ley de libre competencia, no puede permitirse que se sigan produciendo las ventas a pérdidas. La Consejería de Agricultura tiene que asumir la responsabilidad y la tarea en mantener los controles y garantizar que, efectivamente, los contratos se realizan en el momento de su contratación y, además, no aparecen, como vienen en muchas ocasiones, con el precio en blanco, rellenándose con posterioridad. Es decir, además, en cumplimiento de esa ley de la cadena alimentaria deben hacerse en términos comprensibles, porque muchas veces vemos como en esos contratos figura casi que lo que marcan el precio también vinculado al incremento que se pueda producir sobre el petróleo. Brent, esto no es un chiste. Esto yo lo he visto en algún agricultor que ha venido a que le interpretara qué precio le tenían que pagar. Y yo les digo que no soy una experta economista, pero he sido incapaz de averiguar el precio, la transparencia en los contratos, que figuren los precios en los contratos y que, además, estos no sean a pérdidas, debe ser una cuestión prioritaria a trabajar en el futuro. Pero también, cómo no, la incidencia en el ámbito de la banca pública. Decía esta mañana la presidenta del Gobierno que el Partido Socialista no rescataba bancos. Pues no solo no rescata bancos, sino que condona las deudas, porque la realidad es que ese rescate bancario ha hecho que hayamos ya perdonado cientos de miles de millones de euros a un sector tan importante como el bancario que, además, no presta ningún servicio de calidad. Son muchas las iniciativas que en este Parlamento hemos planteado también para que la banca asuma sus responsabilidades en todos los efectos, empezando por seguir y continuar con esas políticas que, a través del Ministerio de Consumo, ya se han ido implantando, la obligación de tener sistemas de atención personal a las personas que así lo requieren y también la necesaria negociación para que se preste el servicio de banca en toda la España vaciada. Y esto solo lo podemos imponer desde las Administraciones públicas en la medida en que desde la propia Administración se tenga una banca pública que le permita intervenir y garantizar esos servicios básicos a todas y cada una de las personas de nuestra comunidad. Vivan donde vivan, residan donde residan, debemos ser ciudadanos y ciudadanas iguales en derechos. Y, ¿cómo no? Hablábamos esta mañana de los problemas que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas en nuestra comunidad. Y, ¿cómo no hablar de energía? Y, efectivamente, es un… Iba a decir un éxito. Bueno, lo dejaremos en… Es un acierto que se pongan placas solares sobre el parking del CIVIR y sobre determinados centros escolares. Pero ya hace dos años que aprobamos en este Parlamento que, previamente a esa planificación de energías eólicas, de energía limpia en nuestro territorio, que también tienen un coste medioambiental, era necesario garantizar que todos los edificios públicos tuvieran sus placas solares para luego hacer un estudio de la realidad y de lo que es necesario seguir implantando. No podemos empezar la casa por el tejado, no podemos erosionar nuestro paisaje natural, no podemos devastar zonas y zonas que eran agrícolas importantes y, posteriormente, ya colocar las placas solares en el ámbito. ¿Y qué utilización vamos a hacer sobre esas placas solares en el ámbito de las administraciones públicas? No solo es necesario incorporar esas placas solares, sino darle también una utilidad social. Lejos de un bono social que no llega, sigue sin llegar para que no exista esa pobreza energética, aunque siempre digo que a mí no me gusta el término de pobreza energética, porque el que es pobre lo es pobre en todos los aspectos, pero sí que es verdad que el bono social ha quedado claramente obsoleto, obsoleto e insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Por tanto, quizá desde la implantación de todas esas placas solares en los tejados de todos los edificios públicos podríamos también intervenir para garantizar que se puede facilitar, ¿no?, energía asequible o energía incluso gratuita en función de las circunstancias que tengan y garantizar que la pobreza no tiene nuevamente ese daño medioambiental. Mañana anunciaremos, por fin se publicará, me informaba el consejero de Hacienda, se publicará por fin la Constitución del Consejo Económico y Social, que seguro tendrá importantísimos efectos en ámbitos que son importantes. Hablábamos esta mañana de la necesidad de que desde lo público y conjuntamente con los agentes sociales, con los agentes económicos y sociales, se intervenga en la negociación colectiva mediante la mediación, no evidentemente imponiendo la competencia de la negociación colectiva la tendrán las partes, pero ejemplos como el de Cantabria, lo decía esta mañana con la intervención de la directora general de Trabajo enviada por la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha hecho que se desbloqueara una situación de más de 20 días de huelga indefinida. Creo que ejemplos como ese también los tenemos que acoger aquí en nuestra comunidad. Y, cómo no, la lucha contra la siniestralidad laboral ha sido uno de los temas recurrentes en este debate sobre el estado de la región, cosa que no está mal. Creo que hay que reconocer también el esfuerzo que a la plataforma Stop Accidentes Laborales le viene costando, concienciándonos, explicándonos y denunciando esta situación y presionándonos mañana, tarde y noche, concentrándose en la puerta de este Parlamento, pidiendo reuniones con la ministra de Trabajo, que también la han perdido, con el consejero de Desarrollo Autonómico, supongo que con el director general de Relaciones Laborales. En ese sentido, eso es lo que hay que seguir construyendo, porque ya hace dos presupuestos que incluíamos ese incremento importante en la partida de prevención de riesgos laborales, después de los recortes inauditos que se aplicaron con los gobiernos del Partido Popular. Porque, claro, decía el señor Cuevas, esto es mérito lo de Burd y los culturetas. Nos gustaba a los culturetas, no sé si se refería a mí o a cualquier otro. Eso vino aquí gracias al aeropuerto, dice el señor Cuevas. Supongo que es lo único que tuvo efecto, evidentemente, después de 24 años de políticas, tanto lo bueno como lo malo es responsabilidad suya. Por lo tanto, bueno, usted viene aquí, luego critica a la señora Andreu, pero viene aquí a contar solo lo bueno, ¿verdad? Que si parece ser que lo único bueno que tienen ustedes es que se trajo el Museo Burd, cosa que a mí me satisface. Pero, bueno, en economía, en destrucción de empleo, pues también tendrían ustedes muchas explicaciones que dar. Creo que esta mañana se me olvidaba hablar de sanidad, de salud, no se me olvidaba. Lo tenía en mi cabeza, pero los tiempos marcan. Y como ahora tengo seis horas con ocho, ¿no?, pues en este momento tengo tiempo. Pero intentaré hablar también en positivo, porque es fundamental, ha sido también estrella del debate, la recuperación de los servicios privatizados. Solo de algunos, ¿no?, porque parece ser que al Gobierno, que al Grupo Socialista, le parece muy bien recuperar…, bueno, le parece muy bien ahora recuperar servicios que estaban en manos privadas, como el transporte sanitario, a pesar de que por dos veces se manifestaron en contra, no estaba en el acuerdo de Gobierno, no había por qué hacerlo, era imposible, era imposible recuperar las intervenciones privatizadas de vía Meldos-Manzanos. Parece que fue posible. Y que fue posible, y yo me alegro, porque es verdad que cuando se convencen son los máximos defensores de ellos, se olvidan de reconocer que no lo veían. Pero, bueno, vamos a dejarlo a un lado. En cualquier caso, si es un éxito la recuperación de servicios privatizados, como puede ser el transporte sanitario, ¿por qué no hacerlo con otra serie de servicios que aún están más depauperados? Bueno, más depauperados es mucho decir, ¿no?, pero, desde luego, si hay trabajadoras que están claramente en condiciones de discriminación, en condiciones de precariedad, en condiciones enormemente depauperadas, son precisamente las trabajadoras de ayuda a domicilio, las trabajadoras de la economía de cuidados. ¿Por qué no también intervenir desde el Gobierno de La Rioja para garantizar en un doble sentido? Por un lado, que todos los recursos públicos sirven para la prestación del servicio y no para garantizar el beneficio privado de algunas empresas, porque, claro, nos planteaban esta mañana, no, ya vamos a investigar, la Consejería de Servicios Sociales va a investigar. Bueno, algo pasará cuando, cada vez que se privatiza un servicio, hay que estar investigando porque las empresas no cumplen la totalidad de la plantilla que tienen que cumplir, no pagan en condiciones en las que lo tienen que hacer, no tienen las jornadas las trabajadoras en los tiempos que tienen que tener, no tienen una estabilidad en el empleo, algo pasará. Y lo que pasa es que no se controla. Por un lado, que la prioridad debe estar en la atención del servicio. Venimos años de políticas en las que las licitaciones de contratos, para justificar esas privatizaciones, lo que hacen es abaratar ese servicio. Y se creen que lo abaratan porque es mejor la empresa privada. Y la realidad es que es todo lo contrario. Se abarata porque depauperan el servicio, porque perjudican los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Son muchas ocasiones, ¿verdad, señora Santos, las que hablábamos en pandemia, cuando usted era consejera de Servicios Sociales, y hablábamos de la enorme precariedad que sufrían no solo las trabajadoras de ayuda a domicilio, que estaban en primera línea de fuego y, además, con personas enormemente vulnerables, cuando no había mascarillas, cuando no había batas, y allí se jugaban la vida y se recorrían kilómetros y kilómetros, sobre todo en el entorno rural. Pero hablaba usted también con muy buen criterio en aquella comisión de estudio para las consecuencias económicas y sociales de la COVID y nos explicaba también cómo las trabajadoras que asumen el servicio de cuidar a los mayores en las residencias en la mayoría de las ocasiones no tenían salarios que superaran los 800 euros. Afortunadamente, avanzamos aprobando un salario mínimo interprofesional que hará que algo hayan recuperado, porque, desde luego, los convenios colectivos que siguen sin negociarse desde entonces seguirán estando enormemente discriminadas. ¿Por qué no introducir cláusulas sociales de una vez por todas, al menos en aquellas cuestiones que se privatice? Porque brillan por su ausencia. Las ponemos y, al final, lo que se hace es otorgar por mera cuestión de precio. Eso a una mala cuando se privatice, porque lo que nosotros defendemos, desde luego, es generar un sistema de protección social fuerte y eso pasa por lo público. También, esa modificación de la Ley de Servicios Sociales, que brilla por su ausencia, también acordaba en ese pacto de Gobierno y de esa no nos han hablado en este debate sobre el Estado de la región. Nos han hablado de otras leyes que se les debieron ocurrir recientemente, porque no sabíamos nada, ¿no? Esa Ley del Tercer Sector o esa Ley de Garantías de las Personas con Discapacidad, que supongo que podría haberse incluido ya en esa Ley de Accesibilidad, para evitar tener que hacer la tramitación de una ley. ¿Cómo no hablar en el ámbito de la sanidad también, de la recuperación de otros servicios privatizados? Creo que, por las indicaciones que me han comentado, votarán en contra. Me acuerdo de ustedes, señores del Partido Socialista, me acuerdo de ustedes apoyando a aquellas trabajadoras del servicio de lavandería, ¿verdad?, en contra de su privatización. Les veo a todos en aquellas manifestaciones, no a todos, a los que estaban entonces en el Partido Socialista. Otros vinieron luego y entonces no estaban. Y ahora resulta que están ustedes en contra de recuperar el servicio público de lavandería. No se plantean ni tan siquiera el servicio de limpieza de nuestros centros de salud. Quiero decir con esto que reducir la salud o los servicios que hay que recuperar estrictamente a los servicios sanitarios sin incorporar servicios tan importantes como la limpieza. Porque alguien se metería en un quirófano sin tener personal cualificado que desinfectara bien el quirófano. Bueno, yo no. ¿Alguien se metería en una UCI sin tener la certeza de que las trabajadoras de limpieza iban a prestar el servicio en condiciones de calidad? Pues esto también implica que hay que seguir construyendo y fortaleciendo nuestro servicio público en su conjunto. ¿Cómo no hablar de la interrupción voluntaria del embarazo? Ha tenido que venir el Ministerio de Igualdad a obligar a implantar medidas que garanticen que las mujeres en La Rioja podemos acceder al servicio de interrupción voluntaria del embarazo en la seguridad social y en nuestra propia tierra. Y, además, hacerlo en condiciones de dignidad y no sometidas a los acosos que en múltiples ocasiones le basta, señora Somalo, con leerse los relatos que en muchos artículos recientemente han publicado muchas mujeres, muchas de ellas anónimamente, del relato y del periplo que han pasado cuando han intentado acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en nuestra sanidad pública. Tanto es así que toda la que se lo podía permitir ha decidido pagarlo fuera sin pasar por esa humillación a la que constantemente se le venía sometiendo en La Rioja. Incorporar la salud bucodental en la cartera de servicios, incorporar la podología también en la cartera de servicios, también ustedes votarán en contra de esa incorporación, a pesar de que estuvimos, creo que prácticamente todos los grupos, creo que faltó exclusivamente el grupo Ciudadanos la semana pasada y votarán ustedes en contra de incorporar, sí, eso, pero hable con el portavoz de su grupo. Supongo que las indicaciones igual… Raúl, mira, a ver, que igual lo votéis a favor, que parece ser que la señora Somalo está de acuerdo. Impulsar un nuevo centro de salud en Lardero, creo que también lo votarán en contra, a pesar de que se ha votado y se han incluido ya en los presupuestos en este Parlamento. Y yo creo que es una cuestión fundamental también y es atender esas listas de espera. Mire, señor Cuevas, donde hizo esas declaraciones la señora Andreu no fue en Radio Nacional, fue en la cadena SER. Ah, vale, vale, pues en la cadena SER, la había entendido yo en Radio Nacional, fue en la cadena SER. Aún hizo unas declaraciones peores, bastante peores, que fue decir que la culpa del aumento de las listas de espera en nuestra comunidad provenía de la internalización de los servicios privatizados. Ese es el problema que tiene el Gobierno del Partido Socialista, que viene aquí a defender la recuperación de servicios y luego dice, en un medio de ámbito nacional de la cadena SER, que eso conlleva el aumento de las listas de espera. Pues les voy a decir una cosa, lo mismo que le he dicho muchas veces a los señores. Ayer se lo decía en el debate en la tertulia de las siete. La atención primaria nunca ha estado privatizada y las listas de espera nunca han sido tan largas como lo son en este momento. No depende de la privatización o no de los servicios, depende de destinar los recursos y ejecutar los recursos que se dotan en cada uno de esos apartados. Porque el problema de fondo es que ustedes, señora Somalo, cuando le he preguntado, porque ustedes sacan mucho pecho de que van a destinar el 25% del presupuesto del SERIS, la reivindicación y la recomendación de todas las instituciones internacionales no es del SERIS, sino que es de la totalidad de la Consejería de Salud. Pero bueno, yo lo asumí, fue un paso adelante y nos satisfacemos, pero ya le he preguntado, estamos a mitad de año, ya le he preguntado qué porcentaje de ejecución de ese aumento se ha producido, porque ya vamos tres años de gobierno y ya sé que de todas esas enmiendas que se incorporan, luego ejecutan únicamente lo que quieran. Bueno, pues parece ser que mucho no se está ejecutando porque algún efecto hubiera tenido. Y en ese sentido creo que no soy una persona que vaya a decir que yo hubiera solventado ya el problema de las listas de espera, porque creo que es difícil, porque creo que tras la pandemia todo se ha complicado, porque creo además que tenemos un problema estructural de falta de profesionales sanitarios en todo el ámbito de la salud. Pero lo que es necesario es ponerse a trabajar en ello y a ir corrigiendo determinadas deficiencias. Me decía usted que una de las medidas que van a tomar es intervenir también por la tarde. Y le preguntaba yo, ¿y con qué médicos o con qué cirujanos? Porque las intervenciones supongo que las practicarán cirujanos, porque con 172 más no llegamos a agilizar las listas de espera. Pero sobre todo en el ámbito de la atención primaria tampoco eso va a solventar los problemas. Es necesario contratar más profesionales en el ámbito de la atención primaria, al menos de lo que sí que haya disponibles. Y luego es necesario también planificar a medio y a largo plazo. Cuando abordamos el debate sobre el estado de la región, pusimos mesas en Logroño, en Santo Domingo, en Lardero, en Arnedo, en Calahorra, en múltiples localidades. Y, como no, la situación de la salud era una preocupación generalizada. Pero la gente no solo nos dice los problemas, también vienen y te dicen qué soluciones pondrían ellos. Y algunas veces, pues, tú las analizas y dices, pues, esto no es posible. Pero otras veces llevan mucha razón. Y, efectivamente, por ejemplo, tenemos un problema de fondo. Por un lado, en cuanto a que las universidades, desde luego, no se licencian el número de médicos y médicas que necesitamos y de enfermeros y enfermeras que necesitamos en el medio y en el largo plazo. Pero es que, aun así, tampoco todos los que se licencian pueden, si quieren, aprobar una plaza MIR, aunque la aprueben. Porque el sistema de plazas MIR tiene que aumentarse sustancialmente. Porque todo el que quiera ejercer la medicina tiene que tener la posibilidad, si aprueba, evidentemente no estoy diciendo que se regale, que sea automático, pero lo que no puede funcionar es como una oposición. Porque resulta que hay más demanda de la que los médicos MIR tienen en nuestra comunidad. Y me decían, no solo hicieron una aportación, sino que me dieron un sobre. Y decían, es una cuestión de lógica. En ese sentido, creo que es una medida que debemos instar al Gobierno de España. Y usted supongo que de esto habrá hablado mucho en las comisiones interterritoriales, creo que se llaman, ¿no? Y es necesario seguir presionando en ese sentido. Sé que se han tomado medidas, algunas de ellas, como ampliar el número de plazas MIR aquí. Pero el problema es que si solo se amplían aquí, pero no se licencian el número suficiente para cubrir en todas las especialidades, nos ha pasado, como nos ha ocurrido en esta ocasión, que no han venido todas las plazas que nosotros aportábamos. Luego, votan en contra también de considerar las ratios que necesitamos todos en materia de salud mental. Han hecho un plan de salud mental, pero si luego no son capaces de garantizar que tenemos el número de psicólogos, de psiquiatras, de enfermeras especializadas en salud mental que necesitamos para atender los problemas de salud mental ya antes de la pandemia, como no, aún después de la pandemia, que se han aumentado y, por tanto, bueno, creo que sería también importantísimo. La salud bucodental, también en el acuerdo de Gobierno, tampoco han hecho nada en esa materia. Y tener en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Me llamaban también en una de esas mesas y me contaban el caso de un, iba a decir un niño, pero no sé si era un niño, una persona con autismo que cada vez que tenía que ir al dentista, pues tenía que pagar 1.200 euros de sedación. Porque una cosa es que la salud bucodental no está incorporada en la cartera de servicios, salvo en casos muy puntuales. Y otra cosa es que hay casos muy específicos donde no se puede hacer un tratamiento, pues como el de una persona que no sufre de discapacidad, sino que requiere de un tratamiento especializado para poder intervenir sobre ese paciente. ¿Cómo no? Esa sí que creo que la van a apoyar. ¿Cómo no? Contemplar esa necesidad, cubrir esa ayuda a las personas que necesitan de esa sedación por cuestión de discapacidad. Otra de las cuestiones que esta mañana no he mencionado y que era uno de los ejes fundamentales que teníamos necesidad de mencionar, porque es también uno de los problemas recurrentes por parte de la mayor parte de la sociedad, especialmente de los jóvenes. Sacamos mucho pecho de una ley de juventud y no somos capaces de comprender que, si no garantizamos el acceso a la vivienda, los jóvenes no se van a poder emancipar. No puede ser que en esta comunidad, en esta capital, porque luego en la comunidad habrá distintas situaciones, que en la capital de La Rioja, en Logroño, busques un piso en alquiler en cualquier lugar y no haya ni una vivienda por debajo de los 600 euros. Bueno, estoy exagerando. Que haya dos como mucho, o cuatro, cuatro me apuntan, cuatro por debajo de los 600 euros. Esto está, claro, luego el propietario de la vivienda hace un casting y le da la vivienda al que más cobra porque parece que tendrá mayor garantía de cobro. Por eso también me choca que se vote en contra, por parte del Grupo Socialista, de implantar algo que la señora Ita y yo hemos comentado muchas veces, que es una necesidad imperiosa. Evidentemente, la prioridad es la bolsa de vivienda social en alquiler. Pero o somos capaces de garantizar que hay una bolsa de vivienda asequible también para personas que no están en esa situación de vulnerabilidad. El problema es que la falta de acceso a la vivienda sitúa en situación de vulnerabilidad a personas con empleo y con salarios mínimamente aceptables. Porque el problema es que hay que garantizar, y así lo recomiendan todas las instituciones internacionales, que el dinero, el importe de los ingresos familiares que se destine a la vivienda, ya sea en compra o en alquiler, no supere el 30% de esos ingresos. Pues, ¿cómo no, señora Ita? No sé por qué están ahora en contra de impulsar una bolsa de vivienda asequible que garantice que las personas acceden a una vivienda y no pagan por ello más del 30%. ¿No están de acuerdo? ¿No están en contra? Pues, votenlo. Señor Díaz, también. ¿La señora Ita está? Está a favor. Sí, sí, la propuesta. Silencio. La propuesta se la… Poner en marcha de forma urgente el bono joven de alquiler. También tengo gente que lleva creo que ocho meses esperando a poder presentar la solicitud del bono de alquiler. Yo creo que tenemos que ser conscientes que el bono de alquiler para jóvenes, si viene un año después, pues hace que la gente no pueda realmente acceder a esa vivienda. Tiene que venir en el momento en que el joven se incorpore y que se lo paguen todos los meses, porque, si no, aumentamos los problemas de desahucios por impago. Mire, dice usted, la propuesta literal, la propuesta de resolución literal es crear un parque público de vivienda asequible donde el precio del alquiler sea como máximo un 30% de la renta familiar. Digo, dice que no dice eso. Eso dice exactamente. Creo que no me he equivocado una coma de lo que le había dicho. Incluir en el cambio de apartado la agricultura, yo creo que es otro de los ejes fundamentales, cambiar también el ámbito del modelo productivo, incentivar también las incorporaciones de jóvenes. Y para eso vuelvo a incidir en la importancia del cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria y de garantizar que se prohíba la venta a pérdidas. Reforzar, por tanto, el Observatorio de Precios Agrarios de La Rioja. No todos ellos están contemplados y no está claro también cuál es el precio que está o no por debajo del coste de producción. Al final estamos haciendo una media que, en muchas ocasiones, los agricultores y las agricultoras se están vendiendo por debajo del coste de producción. Crear una red pública de alojamiento para trabajadores agrarios de temporada desplazados. Nuevamente, esto está aprobado de otras iniciativas. Ampliar el programa de ayudas a la ganadería extensiva, tanto en el valle como en la sierra. Y poner en marcha un plan transversal por el cambio del modelo productivo desde tres líneas fundamentales. La universidad como motor de cambio, la reindustrialización y la transición energética como metas a alcanzar, y la formación y profesionalización de los trabajadores como condición de posibilidad. El Banco de Tierras de La Rioja. Llevamos tres años con este asunto. Hay que impulsarlo y ponerlo en marcha de una vez por todas, señora Ita. En el ámbito de la transición ecológica, señor Dorado, son muchas veces las veces que discutimos sobre… Bueno, que discutimos, que charlamos, charlamos, hablamos sobre este tipo de cuestiones. Creo que nos unen muchas cosas, pero nos separan otras. La defensa de las energías limpias no significa cualquier tipo de energía ni instalado en cualquier sitio. Muchas veces lo hemos hablado. Si tengo que erosionar un terreno para colocar el molino, deja de ser energía limpia. El daño medioambiental que muchas instalaciones tienen sobre nuestro paisaje y que tienen también sobre nuestra economía. Porque no nos olvidemos que hablaba el señor Cuevas y hablaba la señora Andreu esta mañana del vino como nuestro buque insignia. Pero el vino sin agricultura, sin uvas, no hay vino. Igual es que llevaban razón algún compañero mío, como Cayo Lara, que decía siempre que el vino de La Rioja… La mayor parte del vino de La Rioja provenía de La Mancha. Bueno, yo creo que no pretendemos que eso vuelva a ocurrir. Permítame el chascarrillo. Estamos hablando de épocas en las que sí que había que poner controles. De eso también la señora Manzano sabe mucho. Había que poner controles porque sí que venían cisternas de vino de La Mancha. La verdad que sí, señora Manzanos. Ahora ya eso no ocurre, los controles han funcionado. Pero para eso nuestros agricultores y nuestras agricultoras han hecho un esfuerzo importantísimo para garantizar que tenemos una uva de calidad que nos sigue permitiendo ese vino de esa gran calidad. En el ámbito de igualdad, vigilar el cumplimiento de los planes de igualdad en las empresas. No podemos aprobar leyes y que luego no se ejecuten. Hablábamos de la ley de la cadena alimentaria, pero también hablamos de la ley de equiparación salarial entre hombres y mujeres. Por eso también, dentro del ámbito de nuestras competencias y vía una enmienda de Izquierda Unida, se crearon esos agentes de igualdad para vigilar el cumplimiento de esa ley. Hay que seguir potenciándolo y, por tanto, impulsar y vigilar el cumplimiento del Real Decreto 902-2020. Y en el ámbito de la educación, eso sí, lo hemos tocado esta mañana, lo voy a pasar, entre comillas, rápido. Es fundamental seguir impulsando la red pública en toda nuestra comunidad. Señor Andreu, la red concertada tiene que ser subsidiaria de la pública. La red concertada se crea para prestar el servicio donde no llega la red pública. Y debe hacerse, además, cumpliendo los objetivos. Decía usted esta mañana, en su última intervención, que se estaba inspeccionando sobre esos incumplimientos, vamos a llamarle, que pudiera haber, presuntos, vamos a llamarle presuntos incumplimientos que pudiera haber. Muy bien. Una vez investigado esos presuntos incumplimientos, algunos de ellos los conocíamos. Yo ya le envié, me acuerdo, una solicitud de matrícula de un centro de la ciudad donde, aparte de que desde la Consejería de Educación se le habían dado todos los geles, mascarillas, exactamente igual que a un centro público, se los volvían a cobrar vía matrícula a los padres y madres de los alumnos que acudían allí. Y eso es a lo que me refería esta mañana, cuando usted hablaba de que no se podía permitir esa segregación en esos centros que segregaban por razones socioeconómicas. Y en eso tenemos que coincidir. Pero el problema es que la propia estructura de los centros concertados acaba siendo un elemento de segregación. Es verdad que se ha avanzado en algunos aspectos. El decreto de escolarización avanza en ese sentido. Por lo menos se ha eliminado esa situación por la cual los propios centros escogían al alumnado diciendo, va, como aquí no vas a tener plaza, casi mejor que te vayas a otro centro. Eso, con la ventanilla única, se ha garantizado. Pero es necesario seguir impulsando medidas en esa índole. Y es necesario seguir impulsando medidas que garantice que hay un equilibrio en todos los centros sostenidos con fondos públicos, un equilibrio entre niños y niñas con mayores recursos y con menores recursos, niños y niñas con necesidades especiales. Y eso, desde nuestro punto de vista, es una reivindicación histórica también de la Plataforma por la Educación Pública, también de los sindicatos. Se empiezan a arreglar, se empiezan a poner mecanismos de arreglo relativamente fácil, con aquella reserva de esas dos plazas que se tienen que reservar en todas y cada una de las unidades de los centros sostenidos con fondos públicos durante todo el curso escolar. Que las plazas que son reservadas para necesidades especiales no se puedan cubrir en esa segunda matrícula por niños que no tengan esas dificultades. Porque, al final, si no, lo que se acaba produciendo es una concentración que, en determinadas ocasiones, pues producen situaciones de retización, como ocurría en el San Francisco. Y le decía que creo que ha sido un acierto el cierre del San Francisco, que no es exactamente un cierre, porque ese centro va a ser reutilizado para la educación de adultos, que es también importante y se va a implantar la formación profesional, la FP básica, en el ámbito también de adultos por primera vez. Cosa que está bien, pero que es necesario seguir fomentando y creando nuevos centros públicos en nuestra comunidad. Porque esto que está ocurriendo es fruto de una política de 24 años del Partido Popular, que, lejos de crear las infraestructuras atendiendo a las previsiones de crecimiento de la natalidad a lo largo de los años, que hacían no crear ni una sola plaza pública, porque así, con la excusa, nos han concertado toda la vida y por haber. No podemos hacer lo mismo, señor Andreu. Tenemos que crear infraestructura pública de centros públicos desde los cero hasta los 18 años. Y creo que los cero a tres años es una apuesta fundamental, pero que es una apuesta fundamental que se haga desde lo público. Los niños y las niñas no son clientes. La educación es un servicio esencial de las administraciones públicas. El consejero de Educación creo que hoy está en una reunión fuera, pero lo explica bien. La educación pública es la que sirve para garantizar y corregir esas desigualdades con las que nacemos, en función de la familia en la que vivimos. Y con quién nos relacionamos. Y cuando algunos hablan de la cultura del esfuerzo, lo que están hablando es de la segregación por mérito y rendimiento académico. Y yo prefiero tener una sociedad con una cultura media que tener analfabetos, por un lado, y grandes cerebros, por otro. Creo que nuestra educación pública ha demostrado que es capaz de integrar y de formar en condiciones óptimas. Por tanto, no es necesario generar determinadas cuestiones. ¿Qué es la educación? La educación no es solo repetir las tablas de multiplicar, que también. La educación forma parte también de conocer, entender, admitir al diferente, al que no es igual que nosotros, al que tiene más dinero, al que tiene menos, al que tiene la piel de un color distinto. Eso también forma parte de la educación y eso solo lo hace nuestra escuela pública, al que tiene una religión, al que tiene otra. Es evidente que hay algunos que lo que pretenden es por la vía de la implantación de la religión de esos colegios religiosos. Porque otra cosa que igual habría que investigar también es que todos esos centros concertados, por muy religiosos que sean, tienen la obligación de impartir la alternativa a la religión o de impartir la nada ahora con la DOMLOE, que no tiene asignatura espejo. Estamos vigilando que eso también ocurra, porque al final en algunos centros religiosos vemos a niñas que acuden con pañuelo, que entiendo que no se les impartirá la religión católica, pero creo que no había alternativa a la religión hasta hace muy poco tiempo. Y retomaba, el tema de los servicios sociales tiene que ser la gran apuesta a futuro y esa gestión pública de nuestros servicios sociales, ese impulso a la economía de cuidados en todos los ámbitos, para dignificar las condiciones laborales de quienes prestan el servicio y para dignificar las condiciones de quienes reciben el servicio. Las personas mayores, las personas con discapacidad, no son, afortunadamente, menores de edad. Hay que permitir su organización. La democracia tiene que llegar también a esos ámbitos. Una persona mayor tiene que poder elegir en qué modelo de residencia quiere vivir. Y creo que desde este Parlamento hay una asignatura. También la propusimos en esa comisión de estudio conjuntamente con la señora Santos. Era necesario constituir en este Parlamento una comisión de estudio para hablar sobre el modelo de residencias. Me respondió esta mañana la señora Andreu que van a mejorar y yo me alegro, pero junto a esa mejora. Lo que anunciaba esta mañana me parecen aspectos positivos, pero junto a eso creo que hay que ver también el papel que los mayores y las mayores juegan en la definición de esos centros de días, de esas residencias de mayores, de ese que la democracia llegue también a los centros de mayores. Lamentablemente se los ha venido tratando no como su lugar de vida. No nos olvidemos que por el hecho de que una persona vaya a una residencia no pasa a ser una persona con menos derechos. Tiene que ser una persona que, como muchos han demostrado, acostumbraba a luchar. Imagínense ustedes a la señora Chover que tantas lecciones nos daba el día de la Rioja sobre esa necesidad de defensa de la democracia. Imagínense ustedes a la señora Chover y que le digan en la residencia esto va así, estas son las normas. No, la democracia también tiene que llegar a las residencias. Esos modelos autogestionados tienen que ser una necesidad cercana al lugar de residencia histórica, porque muchas veces cuando una persona tiene que vivir en la residencia porque no tiene quien le ayude porque necesita apoyos, muchas veces no solo tiene que dejar su casa sino que tiene que dejar su entorno porque no tiene residencia o no tiene plaza en esos lugares. Y, como no, la gestión pública también de los servicios sociales tiene que ser el objetivo. En el transporte, le decía esta mañana, le felicitaba por el asunto del puerto seco que nos anunciaba recientemente, pero sigue siendo la gran asignatura. Yo no puedo coincidir con usted en que sea histórica la inversión que desde el Gobierno de España se ha hecho para las infraestructuras en la Rioja. Permítame que no me haga ilusiones. Ojalá, porque no nos ha dado usted plazos, ojalá, efectivamente, podamos llegar a Madrid y a Barcelona en dos horas y cuarto. Pero, de momento, las inversiones no han llegado. Y la realidad es que, por ejemplo, el aeropuerto sigue estando claramente infrautilizado. Hace mucho, señor Dorado, que no nos explica usted cómo va aquella OSP. Lo único que sabemos es que, bueno, pues que no está teniendo ningún efecto. Y, por último, acabo con el impulso a la memoria democrática. No sé si eso, señor Andreu, forma parte de las cosas poco importantes. A mí me parece muy importante y es importante desarrollar ese reglamento para implantarlo en nuestra comunidad y en el medio rural. El transporte rural es fundamental. Vivimos en una comunidad pequeña. Ese taxi a la demanda, ese transporte colectivo, ese garantizar que las personas que viven en el entorno rural tienen acceso a las mismas cuestiones que los que vivimos en las ciudades. Porque, efectivamente, no se trata de que todos nos vayamos al entorno rural. Dice el alcalde de Camprovín que mejor no le pregunto cómo está con el Gobierno, porque seguramente con lo del plan Concilia estará contento, pero con otras cosas, verdad, señor González, no está tanto. Le preguntamos, y él siempre dice, y dice una cosa que yo creo que es importante, que muchas veces desde las capitales, desde las ciudades, parece que idealizamos el entorno rural y decimos, ah, sí, bueno, pero cuando nos vamos allí el fin de semana, él le sienta muy mal cuando hacen Camprovín Arte y vamos todos allí y nos escandalizamos porque no podemos aparcar el coche allí donde nos da la gana. Y cuando llegan en verano y quieren que les vea el médico con idéntica celeridad que cuando están en sus ciudades, sea en Vitoria, sea en Logroño, sea en Madrid. Y él siempre dice, aquí que venga quien quiera, pero que no vengan a urbanizarnos en el entorno rural. Pues, efectivamente, creo que es conveniente conciliar eso, pero no se trata de que todos los servicios estén en el entorno rural, sino de que haya realmente una red de transporte que garantice que hay comunicación con las cabeceras de comarca que permita acceder al resto de servicios. Está muy bien ese transporte metropolitano que va en una de las propuestas de resolución del Grupo Socialista, pero si no somos capaces de llevar al habitante de Pedroso hacia la cabecera de comarca para que enlace con ese transporte metropolitano, seguirá sin poder acudir a rehabilitación, seguirá sin poder acudir al ocio, porque el ocio también es una cuestión fundamental. Muy importante el plan estratégico de la cultura, pero, señor Andreu, la participación y la transparencia no solo es contar las cosas en las distintas mesas. La participación y la transparencia pasa también por escuchar. Cuando se constituye la Mesa de la Cultura a iniciativa también de Izquierda Unida, ustedes obvian, aparte de los componentes de aquella mesa que se plantearon inicialmente y posteriormente, utilizan esa Mesa de la Cultura para informar de lo que previamente han decidido. La transparencia y la participación implican aumentar la democracia, implican escuchar a la gente. En ese sentido es en el que deben entender ustedes la participación. Una ley que se les ha olvidado también, esa ley de las consultas populares, señor Díez, el decreto. Esa está también en el anexo legislativo. Nos da tiempo. Si es decreto, pues hágase con la mayor celeridad, porque tenemos que profundizar la democracia. Lo decía esta mañana. Son las 7 y 20 de la tarde. Así, desde luego, no llegamos a nadie. Pero igual, si somos capaces de salir de estas puertas, escuchar a la gente, el siguiente debate sobre el estado de la región será más seguido por todos y cada uno de los ciudadanos. Esos presupuestos participativos, señor González, tiene que empezar a trabajarlos ya. Aprobamos que los siguientes iban a ser participativos. O empezamos a pedir aportaciones, a escuchar a la gente, o estos no serán. Que sean, por favor, trabajemos en esa línea. Muchas gracias.